Buenos días, un saludo para todos ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema que muchos de ustedes se preguntan, ¿cuánto debe durar una psicoterapia? Es una pregunta que aparece en la mente de casi todo el mundo que va a hacer una psicoterapia. Pero fíjense una cosa, porque esta pregunta tiene engaño. ¿Por qué tiene engaño? Porque alguien puede decirle a ustedes, y de hecho hay por ahí muchos psicólogos que se anuncian así y dicen, no, yo hago la terapia en muy poco tiempo, en no sé cuántas sesiones. Mire, yo le voy a decir una cosa con 40 años de experiencia. Las cosas no son así. Las cosas simplemente no son así. Por tanto, ojo con los comerciantes de la psicología, porque también en la psicología hay muchos comerciantes. Entonces, yo les voy a decir cuánto tiempo puede durar una psicoterapia. Pero esa respuesta está sujeta a una serie de condiciones que también les voy a decir. Por tanto, ustedes van a salir de este vídeo con una idea clara, compleja y completa de esa pregunta. No con una idea tramposa, no con una respuesta tramposa y comercial. Primero, mire, una terapia, hay muchos tipos de terapia. Hay lo que se llama en primer lugar actos puntuales, acciones terapéuticas. A mí puede venirme una persona que quiere consultar y hacer conmigo una sesión, una sesión para algo muy puntual, quiere que yo le dé una opinión sobre un asunto. Pero, bien, eso puede ser una, yo le llamo acciones terapéuticas. Y eso se puede hacer en una sesión o dos sesiones, porque ni el paciente quiere mal, ni tampoco tiene ningún interés por mal. Yo puedo, a lo mejor, si veo en esas sesiones algo que merece la pena hacer una terapia, le puedo decir, mire, pero deberíamos hacer, una vez usted piense esto, hacer una terapia. Piénselo usted y si le parece bien, me llama. Luego, hay lo que se llaman psicoterapias breves. Ya lo dice la palabra. Son psicoterapias normalmente sintomáticas. Es decir, no se busca eliminar la causa del problema. No, no se busca. Simplemente se busca lo que se llama un alivio sintomático. Mire, en esto tienen ustedes su ejemplo. Ustedes van a la farmacia y hay medicamentos que se los dan sin receta. Normalmente son medicamentos que alivian el síntoma, pero que no están hechos para curar la causa. Bueno, pues en esto pasa igual. Una persona puede tener un síntoma y entonces busca un alivio sintomático y no quiere nada más. Quiere que ese sufrimiento que le produce ese síntoma tenga un cierto alivio sintomático. Entonces nosotros hacemos una terapia breve, focal, que se focaliza en ese síntoma y procuramos que el síntoma se alivie y si es posible que se elimine, que se elimine. Pero claro, siempre piensen ustedes que todo síntoma tiene una causa y por tanto el terapeuta, si es un terapeuta como Dios manda y es un terapeuta con una cierta ética, debe decirle al paciente la verdad. Y muchas veces la verdad será que ese paciente debe saber que ese síntoma tiene algo detrás y que sí, podemos trabajar sobre el síntoma y podemos conseguir bastante, pero evidentemente el paciente debe saber la verdad. Es como si usted va a un médico, por ejemplo, y dice, me duele el pecho. Y el médico, el cardiólogo, le hace un reconocimiento y se da cuenta que usted tiene una serie de arritmias que requieren una acción médica, a lo mejor una operación o unos catéteros o cualquier tipo de acción médica cardíaca. Bien, el médico, el cardiólogo, puede hacer una acción, digamos, más grande o más pequeña. Entonces, claro, pero el médico debe decirle a usted, mire, podemos hacer esto, 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 esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto y esto sirve para esto. A ver, yo le recomiendo a usted que deberíamos hacer esto por tal y cual razones. Entonces, eso es tener una actitud clara ante el paciente. Entonces, las terapias pueden ser breves. Breves, ¿qué quiero decir? Que duran unas pocas sesiones o, como mucho, unos meses, dos, tres meses. Bien, luego tenemos terapias, lo que yo llamo terapias de medio alcance, terapias de un cierto esclarecimiento del problema o de la patología que el paciente nos trae. Estas terapias ya son más largas porque supone no solo trabajar sobre el síntoma como algo aislado, que el síntoma nunca está aislado, pero bueno, sino que ya tratamos de llegar más a fondo y ver qué causas hay detrás de ese síntoma y trabajar sobre esas causas. Pero tampoco queremos llegar al final del todo, tampoco queremos llegar a la raíz, tampoco queremos hacer una terapia amplia, profunda, profunda. No, es una terapia de tipo de alcance medio. ¿Cuánto puede durar una terapia de alcance medio? ¿Un año? ¿Un año y medio? Más o menos. Aproximadamente y salvando muchas cosas de las que ahora le hablaré. Luego hay una terapia de largo alcance. Terapia de largo alcance solamente se puede hacer con aquellos pacientes que vienen a una terapia queriendo de verdad llegar al fondo de su personalidad, de sus problemas y de su vida y lo hacen a fondo perdido. Son como corredores de fondo, no hay tiempo, están dispuestos y están bien dispuestos. Tienen una actitud clara, una actitud porque quieren invertir en su vida, quieren invertir en su salud, quieren quitarse los sufrimientos de cima y no solamente quieren quitarse los sufrimientos, sino que quieren crear, progresar, tener una personalidad diferente y eso exige trabajo y eso exige, evidentemente, trabajar sobre todos los síntomas, pero trabajar sobre todas aquellas causas que hay en la historia del paciente, en la historia desde su nacimiento para llegar al fondo de todas las cuestiones y eso ya exige un tiempo, el que sea, el que sea necesario. Bien, ahora bien, fíjese una cosa, demos una definición de terapia. ¿Qué es una psicoterapia? Una psicoterapia es un acto o una relación que se establece entre un profesional de la psicología, ojo con lo que dije en el vídeo anterior, titulado, titulado, licenciado, doctor en psicología, para superar, aclarar, solucionar un problema que tiene ese paciente y que, a partir de ese, establece una relación terapéutica, repito, terapéutica para solucionar eso. Eso es una terapia. Bien, ahora fíjese, para entender lo que he dicho, para entender lo que he dicho, hay que tener en cuenta una serie de cosas, porque, si no, lo del tiempo es un dato aislado que ustedes lo pueden entender. Pueden decir, bueno, ah, mi terapia puede durar tal. No, para entender bien esto, hay que tener en cuenta otra serie de cosas. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta? Mire, la gravedad patológica, porque una persona puede venir a una terapia con una gravedad, leve, mediana, grande, y hay que tener en cuenta la gravedad patológica. Hay pacientes que vienen creyendo que su problema es un pequeño síntoma, como ese que les he dicho del cardiólogo, usted llega con un dolorcito aquí en el pecho, pero, a lo mejor, el cardiólogo, una vez ha hecho el reconocimiento suficiente, puede decirle que su problema es mucho más grave de lo que usted creía. Y el paciente, mejor dicho, el cardiólogo, tiene el deber de decirle la verdad, el deber. Y, por tanto, usted puede venir con una idea, pero luego puede ser otra cosa, la gravedad. Y puede haber una gravedad que puede ser una estructura, que usted tenga una estructura, un problema psicótico que es muy grave, un problema límite o tipo borderline, o un problema neurótico, o simplemente una dificultad para la vida. Porque, fíjese en una cosa, la relación con un profesional de la psicología no es sólo para tratar patologías, es también para tratar dificultades de la vida. Usted tiene una dificultad en un momento determinado, y está liado, no se aclara, y quiere ayudarse de un profesional de la psicología que le ayuda, que le auxilia en el esclarecimiento de esa dificultad, de un problema normal de la vida. Por ejemplo, pondré un ejemplo, imagínese que usted tiene una pareja, ha conocido un chico o una chica que le gusta, la apasiona, está bien, pero tiene ahí una duda respecto a un asunto que no termina de verlo claro, que le crea un sufrimiento interno, como dicen, no sé si lo estoy haciendo bien, si es adecuado este hombre, esta mujer, entonces usted decide hacer una consulta sobre eso, puntual, que puede tener dos sesiones, tres sesiones, una sesión, y a lo mejor la acción del terapeuta puede ser para usted muy buena, para que el terapeuta le va a ofrecer elementos para que su mente pueda trabajar y solucionar esa duda. Eso es una acción puntual, no es un problema patológico, es una dificultad de la vida que puede tener cualquiera. Por tanto, no solamente acudimos al psicólogo para tratar patología, sino para tratar dificultades de la vida, que pueden estar en cualquier terreno de la vida, en el terreno amoroso, en el terreno de las relaciones, en el terreno económico, etc. Bien, luego, otra cosa a tener en cuenta es la personalidad del paciente. Mire, yo he tenido pacientes de todo tipo, pacientes muy motivados, pacientes muy poco motivados, pacientes que ellos mismos boicotean su propia terapia. Las boicotean, pero las boicotean hasta desde... Mire, hace nada, hace nada, una señora, una señora, viene, la veo la primera sesión, y ya después de la primera sesión, me suelta y me dice, bueno, pero yo no voy a venir una vez a la semana, yo vendré como mucho cada 15 días. Inmediatamente le dije, señora, yo no voy a trabajar con usted con una sesión cada 15 días. Y le dije por qué. Pero se le dije tajante y seriamente. ¿Por qué? Porque le dije, mire, aquí el especialista soy yo, si usted va a un cardiólogo, no le dice lo que tiene que hacer. Por tanto, a mí tampoco me tiene que decir lo que tiene que hacer. Soy yo el que tiene que decirle a usted lo que tiene que hacer, lo que vamos a hacer. Entonces le dije, mire, su problema no es de mucho tiempo, pero menos de una sesión a la semana yo no estoy dispuesto a hacer con usted, porque entonces sería dar el palo de ciego. Y le puse un ejemplo. Le dije, mire, usted no se pone a fregar los platos, y frega tres platos y lo deja y a los tres días frega otros tres platos y a los tres días frega otros tres platos. ¿Usted se pone? ¿Por qué? Porque si no, están allí los platos y al final la cocina huele mal, toda la casa huele mal, el agua que está allí está ya medio podrida. Usted se pone y frega los platos, los mete en el lavavajillas. Bien, pues, ¿qué quiero decirle con esto? que el terapeuta debe orientar claramente al paciente de el número de sesiones, el tiempo, la duración, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa, la personalidad del paciente, ya se lo he dicho, personalidad, bueno, yo he tenido de todo tipo de personalidad, tengo aquí en el atado, mire, otro paciente, otro paciente, recuerdo un paciente que le veía una vez a la semana. ¿Sabe usted lo que hacía? De cada cuatro sesiones faltaban dos sesiones, dos sesiones, y él me pagaba las sesiones que faltaba, me las pagaba, pero faltaba, faltaba, era un paciente que solo hacía las sesiones, si yo le amenazaba, fíjese ustedes cuántas cosas pueden ocurrir, yo le amenazaba, por ejemplo, yo le decía, mire, si usted no viene todas las sesiones, yo voy a cortar la terapia y se acaba la terapia y usted haga lo que quiera, entonces, desde esa acción amenazante, él venía, pero, todas las demás razones no tenían efecto en él, no tenían efecto en él, bueno, él trabajaba por la noche, teníamos la sesión por la mañana, por una serie de razones, y a él le costaba bastante bien, pero, ya le digo, fíjese usted lo que hacía, a pesar de que él me pagaba las sesiones que no venía, no venía, bien, otra cosa es la actitud del paciente, ¿eh? Hay pacientes que tienen una actitud muy buena, tiene mucho interés en trabajar sobre el ameo, tiene mucho interés en solucionar su problema, tiene mucho interés, y otros, pues tiene un interés relativo, medio, incluso, y no se crea usted que los que tienen menos interés porque sufren menos, no, pero hay gente que que no tiene interés, lo mismo que para otras cosas de la vida, por tanto, tenemos ya la gravedad, la personalidad del paciente y la actitud del paciente. Hay otra serie de condiciones externas, por ejemplo, económicas, de tiempo, de espacio, de apoyos externos, explicaré, económicas, un paciente viene, esto ocurre mucho con lo económico, un paciente viene y dice, ay, pero es que yo no puedo gastarme más de esto. Generalmente, y muchas veces, ojo, aquí hay que ser un poco astuto, porque ya me ha pasado tantas veces, generalmente, la gente todavía no da a la salud mental la importancia que tiene, y por tanto, como no le da la importancia que tiene, cree que las cosas se pueden hacer de cualquier manera, etcétera, etcétera, y por tanto, no muestra el interés que debería tener, y por tanto, escaquea, se escaquea con lo económico, y aunque pueda, no acepta ese gasto en él mismo, y además, además, hay personas, no creen ustedes que esto le ocurre solo a la gente que tiene poco dinero, no, también le ocurre a la gente que tiene más dinero, que se escaquea con lo económico, yo en este sentido casi siempre hago lo siguiente, yo fuerzo esa situación, yo hago ver al paciente que la terapia tiene que costarle, sí, costarle, no tiene que ser fácil, no tiene tampoco que ser imposible, pero fácil no, para que la terapia tenga éxito, tiene que costarle, y tiene que costarle también en el sentido económico, y en el sentido de trabajar sobre sí mismo, de estar atento, de tener interés, etcétera, etcétera, pero tiene que costarle, porque si no le cuesta, no, no va a salir bien, luego, hay personas que a lo mejor vienen de muy lejos, yo recuerdo un paciente que venía, fíjese, venía de las islas canarias, esto a ustedes le puede parecer, las islas canarias están, se tarda dos horas y media en el avión, o tres, pues venía de las islas canarias, bueno, este señor, era un señor, le habían hablado de mí, tenía mucho interés en hacer la terapia conmigo, era un señor que tenía una economía suficiente, es verdad, y un tiempo suficiente, y él venía, pero claro, hacíamos solo una sesión a la semana, no hacíamos, deberíamos haber hecho más en este caso, pero la distancia hacía que nos limitáramos en el número de sesiones, luego, otra cosa muy importante, mire, son los apoyos externos, yo he tenido pacientes que su familia ha establecido con él una auténtica guerra, recuerdo ahora mismo un paciente, un hombre de mediana edad, que todos los miembros de su familia estaban en contra de él, y fíjese una cosa, la terapia se la pagaba él, solo su madre le ayudaba un poco si le faltaba un poco de dinero, pero la terapia, aún así, toda su familia me hizo un boicot tremendo, lo que pasa es que este señor tenía motivación suficiente para, a pesar de eso, hacer la terapia, y la hizo, pero, fíjese, que no tenía ningún apoyo, eran más bien todos en contra de él, hay otros casos en los que el paciente se encuentra muy arropado, muy arropado por su mujer, o por su marido, o por sus hijos, o por su familia, le ayudan, le dicen, sí, 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 venga, que tienes que estar mejor, que es importante, si te hace falta, si tú crees que lo necesitas, incluso si necesitas algo, te ayudamos, esto también es muy importante, las ayudas externas, luego, hay otras condiciones a tener en cuenta, por ejemplo, usted sabe que en psicología hay como diversas escuelas, y cada escuela tiene una concepción del ser humano y orienta las cosas de una forma, de una forma, entonces, dependiendo de qué escuela con qué, a qué escuela pertenezca ese psicólogo, seguramente va a decirle unas cosas o va a decirle otras, y por tanto, bueno, pues si usted quiere preguntar la escuela, pregúntenlo, ¿bien? Luego, como les he dicho antes, una terapia puede hacerse bien para tratar el síntoma o bien para tratar la causa, y eso ya hace que una terapia sea muy diferente a otra. Luego, el dinero que se paga en una terapia, mire, el dinero es un factor muy importante en una terapia, se pueden cometer errores muy grandes, con el dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente quiere plantear unas condiciones económicas y te ve y te pone contra la pared para que tú aceptes esas condiciones. Ah, mire, yo no puedo pagar esto que usted me dice, yo puedo pagar tanto. Yo cuando sucede eso, no digo así de pronto ni que sí ni que no. Estudio cuál es la situación del paciente. Le digo, bien, vamos a tratar todo esto, vamos a analizarlo, y cuando lo hayamos visto tranquilamente tomaremos una decisión. Pero no le digo sí o no, sino que analizo eso. Pero luego hay otra cosa, una cosa que sucede mucho, pero esto no sucede solo en psicología, suceden muchos aspectos. ¿Con qué nos encontramos? Porque una terapia puede empezar, porque los psicólogos somos psicólogos, pero no adivinos. Esto es una frase que yo se la digo mucho a mis pacientes, porque algunos vienen creyendo que uno tiene una varita mágica y va a sacar conejos de la chistera. No, nosotros somos científicos. Tenemos un método científico clínico, pero científico, y por tanto, no hacemos milagros, trabajamos, y trabajamos con unas reglas de juego que para eso hemos estudiado y para eso estamos formados. Pero no somos magos, somos científicos de la psicología, con un método científico clínico, y por tanto, cuando un paciente nos llega, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque detrás, mire, hace cuatro días, una paciente me dice, fíjese usted, fíjese usted qué síntoma, es que vengo porque me ha dicho la dentista, que venga, una dentista, hay como una dentista, sí, una dentista, qué pasa, me dice la mujer, sí, porque me pusieron los implantes y me dolía mucho y me tuvieron que quitar los implantes, dice, pero me sigue doliendo y dice, y la dentista me ha reconocido un millón de veces y no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo, dice, a mí me sigue doliendo, ese es un síntoma, ahora bien, ese síntoma, fíjense ustedes, puede tener detrás mucha más gravedad de la que parece, mucha más gravedad y parece una cosa que alguien diría, es que usted, algunos psicólogos que tienen de psicólogo mismo que yo tengo de ingeniero, le diría, ah, pues eso no tiene importancia, vaya, eso es una tontería y le harían una terapia, bueno, una terapia, como una ayuda de vecino de escalera, yo le diría, ah, pues no le dé importancia a usted a eso, que eso es una tontería, pues no, un síntoma aparentemente que parece una cosa una cosa tonta puede tener causas, ¿qué pasa en la historia de esta mujer? No lo sé, solamente la he visto una vez, solamente la, pero claro, yo me pregunté todo el tiempo que estuve en la sesión con ella, mientras ella me estaba hablando me estaba preguntando, me estaba preguntando, estaba escuchándola y estableciendo en mi mente hipótesis, hipótesis, teniendo en cuenta lo que uno sabe de aquello que podía haber detrás de ese síntoma, ¿eh? Y esas hipótesis, yo tengo que seguir escuchando a esta mujer para de todas las hipótesis, tendré seguramente que elegir una y empezar a trabajar con esta mujer sobre todo eso para ver qué hay detrás, porque yo tengo y ella también, tenemos que encontrar el sentido de ese síntoma, hasta que no encontremos el sentido de ese síntoma y trabajemos sobre el sentido, no va a solucionarse, por tanto, para que ustedes vean cómo cuando iniciamos una terapia no sabemos muchas veces lo que nos vamos a encontrar, ¿eh? Hay veces que el paciente ya viene desde la primera sesión con una gravedad muy grande, pero hay otras veces que aparentemente la gravedad parece menor y luego la cosa se complica sobremanera, ¿eh? Y eso hay que, muchas veces aquí la experiencia es un grado, un grado muy grande. Bien, luego hay diversos tipos de terapia, hay terapia individual, hay terapia grupal, hay terapia de familia, hay terapia de niños, hay terapia de adolescentes, es verdad que no es fácil encontrar una terapia de grupo porque para hacer una terapia de grupo un terapeuta tiene que tener pues eso, un grupo y no es fácil formar un grupo para hacer una terapia de grupo, no es fácil. Generalmente se hace más en las instituciones públicas donde van muchos más pacientes y sería bueno que lo hiciera, pero no es fácil. Entonces, a ver, ahora se dan ustedes cuenta después de esto que les he dicho cómo responder a la pregunta cuánto dura una terapia no es tan fácil, no es tan fácil porque claro, llega el paciente y tú no conoces ni no conoces ni su personalidad, ni su patología, ni su actitud, ni las condiciones externas, ni qué hay detrás de los síntomas, no conoces nada. Entonces, es arriesgado, es arriesgado, sí, es arriesgado decirle a un paciente en la primera sesión su terapia va a durar tanto. Generalmente debemos ser un poco más serios y un poco más errados y decirle al paciente mire, la terapia, es decir, yo le suelo decirle mire, no vamos a estar aquí eternamente ni mucho menos, yo quiero conocerle un poco y cuando le conozca un poco más podré decirle más o menos el trabajo que nos puede llevar su terapia, más o menos, aproximadamente, si es mucho trabajo, poco trabajo, etcétera, pero en este sentido no podemos ser comerciantes de la psicología y ya como veo por ahí algunos en la propaganda que se hacen ya empiezan lo primero que dice terapia, muy breve, en pocas sesiones solucionamos su problema, pero hombre, en pocas sesiones, mire, no hay problemas, la mayoría de los problemas no son demasiado fáciles, otra cosa son esto que le he dicho de las dificultades de la vida, bueno, yo también les invito a ustedes a buscar un psicólogo para tratar las dificultades de la vida, aunque no haya ninguna patología o aunque haya una patología mínima detrás, buscar las dificultades de la vida, bueno, pues, creo que después de haber escuchado ustedes esto, podrán, podrán entender un poco mejor la respuesta a esa pregunta, cuánto dura una terapia, ya les he dicho los tres, tres o cuatro tipos, podemos hacer acciones puntuales que pueden durar una, dos, tres sesiones, podemos hacer una terapia de apoyo sintomática que puede durar digamos, dos meses, tres meses o cinco sesiones, podemos hacer una terapia que yo llamaría media de esclarecimiento, donde ya vamos a llegar más a fondo, vamos a ampliar nuestro campo de acción, tanto en la ampliación de todo aquello que está junto a los síntomas como de la, de todo aquello que es inconsciente, porque no olvidemos una cosa, muchas cosas de las que hay detrás de los síntomas son inconscientes y el paciente no tiene ni zorra idea de lo que hay detrás y eso se descubre a lo largo de la terapia, ni él lo sabe ni yo tampoco, tenemos que irlo descubriendo, lo que pasa es que tenemos métodos para descubrir eso y hacerlo consciente y que eso amplíe el conocimiento que el paciente debe tener de ese inconsciente para solucionar el problema y luego están las terapias de largo alcance, que también hay terapias de largo alcance, yo he tenido pacientes con los que he trabajado muy a gusto porque claro, para un terapeuta como yo, lo mejor es cuando viene un paciente que te dice no, mire, yo vengo aquí, no vengo diciéndole ni de más tiempo ni de menos tiempo, vengo de verdad a trabajar sobre mí y cuando digo trabajar, quiero solucionar, quiero quitarme todo el sufrimiento de encima, pero aparte quiero crearme una personalidad, quiero construir una buena personalidad y para eso no le voy a poner a usted ningún límite, vamos a trabajar usted y yo todo el tiempo que sea necesario con la amplitud que sea necesaria y con la profundidad que sea necesaria. Este paciente, pues, porque claro, yo soy científico y como científico dentro de la psicología quiero saber, quiero conocer a fondo, quiero conocer todo lo que haya que conocer y estos pacientes te dan la oportunidad de ser ese tipo de científico y eso es maravilloso, es maravilloso. Ahora, también le digo una cosa, yo trabajo igualmente de a gusto con un paciente que hago con él cinco sesiones porque yo me entrego completamente en esas cinco sesiones y hago un trabajo lo mejor que se puede hacer en cinco sesiones, por tanto, me quedo muy a gusto. Esta señora de la boca no sé lo que pasará porque hemos hecho una sesión, una, una, ¿qué hay detrás del síntoma? Yo tengo mis hipótesis pero por ahora son hipótesis, tengo que quedarme con una hipótesis y eso implica un cierto conocimiento del paciente B por lo que no puedo decirle a este paciente cuánto dura su terapia hasta que no tenga un poco más de conocimiento o más conocimiento del paciente, yo no puedo decirle cuánto va a durar su terapia y la gente te lo pregunta y nosotros no podemos hacer trampas, tenemos que ser honrados, tenemos que ser serios, no tenemos que engañar a la gente, la gente confía en nosotros y nos jugamos mucho en el campo de la psicología, la gente tiene que llevarse de nosotros un concepto bueno, es decir, caramba, qué bien me ha tratado ese señor, qué atento ha sido, qué claro ha sido, cómo me lo ha explicado, cómo me ha dicho esta es la impresión, el concepto que la gente tiene que llevarse de nosotros, porque si no, no sólo nos estamos haciendo daño nosotros y al paciente, sino que estamos haciendo daño a todos los psicólogos y al resto de los psicólogos, por tanto, vean que la cosa no es tan fácil como parece, hay que tener un poco de paciencia y saber, como les decía el otro día, que la salud mental es el cerebro, nuestra mente, es el instrumento que tenemos para ir por la vida y si no funciona bien, daremos palos de ciego por acá, por allá y por todas partes, por tanto, si hacemos una terapia, hagamos la mejor terapia posible y el tiempo es importante, pero no es lo más importante, lo más importante es hacer una buena terapia. ¡Gracias!